Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al segundo episodio de nuestro lore play de Dark Souls 2 Vamos a abandonar la zona del limbo ya, vamos a dejar el altar encantado detrás Y vamos a adentrarnos en lo que ya si podríamos llamar el reino de Drangleic, nuestra primera zona A la que llamaremos hogar, a la que llamaremos nuestra casa Como veis he cambiado de personaje, lo he hecho así porque hay un pequeñísimo detalle Que llevando a nuestra personajilla no nos saldría Solamente por eso, como estamos en el principio del juego, lo he cambiado Y a partir de este vídeo ya continuaremos con nuestra personajilla de siempre, vale? No os preocupéis, tampoco es relevante en todo esto, simplemente es por un detalle que ahora veréis Bueno, vamos a atravesar esa grieta, la grieta que separa estos mundos también Y vamos a ver que ocurre Como veis esto es lo que os dije, esto es lo malo de Dark Souls 2 Que todos y cada uno de los niveles se conectan mediante un túnel, un puente Algo que deja bastante que desear Pero bueno, es así Bastantes mensajes, muchos de los mensajes veréis que son mensajes escritos por los propios desarrolladores E incluso marca de sangre que veréis porque están en lugares totalmente ilógicos Eso lo veremos creo que en el próximo vídeo, en la próxima parte Por cierto, antes de nada, antes de adentrarnos aquí Ya visteis en el episodio anterior que no pasamos de la zona del altar encantado Y en este no vamos a pasar de Mayula, de la primera zona Que es esta que vamos a ver ahora Porque tiene mucho que contar Pero a partir de esta zona, creo Ya vendrán episodios algo más ligeros, ¿vale? Ya vamos a ir avanzando un poquito más No va a ser todo el loreplay así De zona por zona Y bastante pesado, no os preocupéis Bueno Esto es algo que me encanta, ¿vale? Esto es algo que, de nuevo, volvieron a hacer muy bien los desarrolladores Pasamos de una zona totalmente fría, ya habéis visto Una zona que, la paleta de colores que se utiliza en tonos azules Y da la sensación esa de que todo lúgubre y frío A una zona que perfectamente nos da lo que queremos Es decir Queremos una zona cálida Porque este va a ser nuestro hogar Y cuando nos adentramos Esto está, es una maravilla lo bien hecho que está Mayula Fijaros Como digo Se ha conseguido perfectamente Lo que querían conseguir Y es que esta zona nos atraiga Se dijo en entrevistas pasadas De que con la zona de La zona segura de Dark Souls 2 En todos los Souls Ya sabéis que hay una zona segura En Demon's Souls estaba el nexo Dark Souls 1 es el santuario del enlace de fuego Dark Souls 3 es el santuario del enlace Querían conseguir con esta zona segura Que el jugador se sintiese Arropado Se sintiese seguro Muy seguro Y aparte que no quisiese Siquiera abandonar La zona segura Y lo han conseguido Porque si comparamos esto con el nexo El nexo sigue siendo El nexo de Demon's Souls Sigue siendo un lugar oscuro El santuario del enlace de fuego De Dark Souls 1 También Es un lugar que Perfectamente Es equiparable A cualquier otra zona La zona de los esqueletos La zona de los catacumbas Es muy parecida O la zona del burgo De los no muertos Pero aquí choca Aquí choca continuo Continuamente Con el Con Con lo que vamos a ir visitando Vamos a visitar zonas Y cuando volvamos aquí Nos va Nos va a seguir chocando ¿Vale? La única zona Que podría aparecerse La veremos mucho más adelante Es el santuario dragón Ya lo veréis Pero Por razones obvias Pero Todo lo demás El resto del juego Nos va a seguir chocando Cuando volvamos aquí Lo cálido que es Lo acogedor que es Justo Lo que querían conseguir Y lo han conseguido Bueno Mayula Diseño de 10 Con esa estructura Que tiene derrumbada Nos da a entender Como de que Aquí ha pasado mucho tiempo Y ahora lo veremos Aquí hay personajes Que no hablarán muy bien Del tiempo pasado Y Se nos quería dar Pues Aparte de un lugar cálido Y acogedor Una especie de De destello De lo que fue El santuario de hace de fuego Que tuviésemos Un poquito de ese sabor De dar solzuno Todavía aquí Bueno Vista magnífica Y de verdad Vista magnífica Como veis Todo tranquilo El agua Veis Las olas O las ondas de agua Muy muy despacio Como van ondulando Muy despacio Es perfecto Está muy bien pensado Y muy bien diseñado Este nivel Es perfecto Bueno Vamos a ir viendo A cositas Lo primero Hay muchas cosas que ver Muchos personajes Con los que hablar Así que Tranquilos Relajaos La música Le sienta como un guante ¿Vale? Le sienta como un guante Bendición divina Ahora La vamos a leer ahora Pero fijaros Es que Es perfecto Con el viento Con el viento ¿Veis? El viento soplando Las olas ondulando Muy despacio Muy despacito El sol Es como que Cuando volvamos aquí De cualquiera De nuestros viajes Te sientes como Muy reconfortado Es que Está muy bien pensado Es que es así Fijaros que La mayoría de la gente Y yo entre ellos Siempre nos hemos quejado De que Dark Souls Dark Souls 2 Comparado con Dark Souls 1 Ah Se quedaba muy por detrás Pero para mí Esta zona Está Al nivel O incluso Muy superior A muchos niveles De Dark Souls 1 Muy superior Hay ciertas zonas De Dark Souls 2 Que realmente Superan a Dark Souls 1 Y de largo Y de largo Pero bueno Bendición divina Esto vamos Bendición divina Agua bendita Dotada de una bendición divina Cura los efectos de estado Y restablece por completo Los puntos de salud Agua bendecida Por una diosa antigua Su nombre Se olvidó hace tiempo Y la academia de magia De Melfia Niega incluso su existencia Sabemos que Esa diosa antigua La bendición divina Va ligada a Winnavir Va ligada Completamente Pero no se nombra Como ya dije en el video anterior No se nombra Hay un Un personaje que si se nombra Lo veremos ahora también Yo no se si fue un fallo Que tuvieron Un desliz O bueno No se No se Pero ahora lo veremos Desde que existió el mundo Siempre ha habido personas Que se niegan a ver la razón Y esta interferencia Es la que distorsiona la verdad En este último párrafo Creo que Como es un objeto Tan sumamente importante Y tan sumamente claro A quien va ligado Yo creo que con este último párrafo Lo que nos quiere decir From Software Es que Miyazaki no está Es así Y que Aunque ellos No nos lo van a contar Directamente Que nosotros Razonemos Y que nosotros Veamos un punto Más allá De que ellos No nos digan Que aquí Esta diosa antigua Es Winnavir ¿Me entendéis? Lo que nos quieren decir Con este último párrafo Es Guiño Guiño Ya está ¿Vale? Cuando se nos diga Agua bendecida por una diosa antigua Guiño Guiño Ya sabéis A quien queremos decir ¿No? Creo que es eso Lo que nos quieren comentar Pero bueno Primer objeto Y ahora Y mucho cuidado Ahí va Bien Aquí hay un cuerpo Y lo mismo que he dicho Algo muy bueno De dar soldados Ahora diré algo muy malo Hay un cuerpo que nos da Estrella de la mañana Y la campana sagrada De clérigo Este personaje Pues ya se sabe Que era un clérigo ¿Por qué? Porque En sus armas Tenemos la estrella de la mañana Garrote provisto De una cabeza con púas La púa De esta contundente arma Provoca un desangramiento Suelen utilizarla A los clérigos Y ya está Aunque es evidente Que fue diseñada Para derramar sangre En cuanto a Lory No tiene nada Al igual que Que la campana sagrada De clérigo La primera campana sagrada Que reciben La mayoría de los clérigos Es un catalizador Para milagros Y maleficios Para usar milagros Equipate con una campana Tal tal La hoguera Y no se que Eso lo demás No tiene mucho sentido No tiene mucha historia Que contar Bueno Este personaje Era un clérigo Y lo que decía En Dark Souls 1 Lo bueno es que Cada personaje Si tenía objetos Era por algún motivo En cuanto a historia Incluso Pero aquí no Aquí simplemente Podemos deducir Que este personaje Era un clérigo Muy bien Y que más Ya está Lástima Pero bueno Vamos a seguir Ya está Por ahora Muchos de los objetos Que encontremos No tendrán absolutamente Ni sentido Ni lore Y los binoculares Ya los vimos En el video anterior Pero bueno Vamos a leer Su descripción Binoculares Binoculares Que se usan Para observar A gran distancia Para usarlos Debes equiparlos En lugar de un arma Una herramienta extraña Creada en Volgen Volgen Ahora Ahora veremos Ahora veremos No te ayudarán En combate Pero con un poco De creatividad Podrás darle buen uso Es cierto Porque Podemos apuntar Con ellos Y utilizar las magias Los hechizos Para dispararlos A donde estemos apuntando Vale O sea Primero apuntamos Y luego disparamos Esto está interesante Bueno A ver Que ahora aquí Hay muchos personajes Pero creo que voy a empezar Por el Por el que por ahora Es Más irrelevante Que es un mercader Este mercader Más irrelevante Porque su historia Se irá completando Muchas historias Se irán completando Conforme avancemos Vale Pero bueno Hola Bien Esta No puede acceder Ahí Está cerrado Ese es su taller Su herrería Es un herrero Pero fijaros En su estado Fijaros como está Completamente O prácticamente Hueco Tiene los ojos blancos Como veis Tiene ese aspecto Verdoso Pero aún así Se mantiene cuerdo Esa Es la parte O ese es el punto De su historia Y ya está Creo que ya no nos dice Nada más Ya está Bueno Lo dejamos por ahora aquí No tiene mucho más Que contarnos Pero con esa curiosidad De que parece estar hueco Pero aún así Nos habla Y tiene razona Razona Eso es importante Bien Ahora vamos a coger Este objeto Ya que estoy por aquí Gema de vida Ya lo vimos en el vídeo anterior Una implementación Bastante interesante En cuanto a Lore De que sea un alma Que por el paso del tiempo Se ha petrificado Ehm Aquí hay un Aquí hay un personaje Importantísimo Y allí también Así que por ahora Creo que voy a venir aquí Al mercader Ah bueno Y allí hay otro Otro personaje Importantísimo Pero que también Son tres Que tienen mucho que contar Hola Vale Mowgli Como veis Está un poco Dubitativo Se ve que Le faltan recuerdos Ya sabéis por qué Mowgli El armero Bien Vamos a hablar con él A ver que nos tiene que contar Volgen En el oeste Bullicioso Y con mucho comercio Es muy competitivo De supuesto Y tienes que Crecer las ruedas Para llegar a cualquier lugar Pero no tenía La financiación Para eso Así que me dejé A casa En la esperanza De que Estargan Gold Hace años Desde entonces Y yo Hace 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 Bueno Como os dije En el video anterior No adelantéis Acontecimientos Porque ya vimos Ciertos objetos Los cetreros De Bullgame No sabíamos Como era Bullgame Pues ya tenemos Varios puntos ¿Veis? Nos van explicando Poco a poco La historia Poco a poco Ya sabemos Que era un sitio De mercaderes Bastante bullicioso Bueno Y nos habla De los centinelas Azules Que conoceremos También en el juego No se puede Tener ninguna Tienda en Bullgame Sin que ellos Lo aprueben Luego Su forma De actuar Bastante dudosa Ya lo conoceremos Ya lo conoceremos Poco a poco Se irá todo cerrando Ya veréis Y no se acuerda De por qué está aquí O sea Está siendo Víctima De la maldición También Y ya está De hecho Creo que si le vemos No sé si esto era Le vemos los ojos Creo que los tiene Que los tiene Totalmente negros Voy a ver Esto no es muy relevante Pero bueno Si ¿Veis? Completamente negros ¿Cómo se? Bueno No sé No sé Creo que es Cosa de diseño Simplemente Pero bueno Aquí tiene su forja Aquí tiene su historia De armas y armaduras Aquí tiene otra Aquí hay una Una especie de forja Más grande Que la La propia herrería Del herrero Aquel No se sabe Por qué Por lo visto Cuando llegó el herrero Aquí a Mayula Ya estaba Esta casa Pillada Y bueno Cofre Fragmento de titanita Que ya lo leímos Aquí Hay un Este tipo de diseño Que nos Llevan a pensar Anda mira Cofres nuevos Pero no Y luego Estos cofres Son de madera Es decir Se pueden romper Quedaros con esto Para el próximo episodio Que estos se pueden romper Quedaros con ese detalle Bueno Moglim Ya lo conocemos El herrero Del que por ahora Desconocemos el nombre Ya hemos hablado Un poco con él Y vamos a hablar Ahora son los tres personajes Más 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 Pues vamos a hablar Con uno de los Importantes ¿Dónde estás? Pues estás Como todo buen Gato Durmiendo Jejeje Bueno La primera impresión Que tenemos Cuando llegamos aquí Cuando vemos Al gato Es recordarnos A Albina De Dark Souls 1 Pero será así Vamos a ver Oh And dead are we And one without much time remaining Just about ready to fall apart I'd say Not exactly the time to be chatting with a cat Tres cosas a destacar de aquí La primera La primera Es un detalle Y no tiene nada Importancia Pero es curioso Dice su nombre Y luego Enchanté O sea Habla en francés ¿Por qué? No tiene sentido Yo creo que ha sido Para darle un poco más De De carisma Al gato No lo sé Segundo Nos sigue diciendo Que Que estamos a punto De Desmoronarnos O sea que Al igual que las guardianes de fuego No tienen ninguna esperanza En nosotros O por lo menos no nos da ninguna esperanza Y tercero Que olemos muy bien El olor Parece que es Un signo claro Para aquellos que están malditos o no Y según avanza esa maldición O disminuye Olemos de una forma o de otra Ella nos dice Que olemos Maravillosamente Maravillosamente Por algo será Por algo será Bueno Dulce Shark La encargada De hacer O de De llevar a cabo Nuestros pactos Por ahora no tenemos Ningún juramento hecho Con este personaje Aquí vamos a abandonar El que tengamos Y podemos Comprar diferentes objetos Como veis Están aquí ¿Vale? Vamos a leerlos Y luego seguiremos hablando Con ella Porque tela Tela lo que tiene que contarnos Anillo de mal de ojo ¿Vale? Este anillo No tiene nada de historia Si observas con atención La piedra rara Que conforma el ojo De este anillo Verás cosas que se agitan Y se retuercen Mmm Muy parecida a lo que A la oscuridad Como ya nos lo decía Irina En Dark Souls 3 Pequeños Pequeños bichos Que se agitaban Y se retuercían Recordadlo Bueno Esto realmente da igual Pero es un anillo Implementado Para facilitar Bastante La tarea De Para la La gente Que entra Nueva Al juego Porque con cada enemigo Derrotado Nos da puntos De salud El anillo Su coste Es medianamente Aceptable Se puede farmear Un poco Y conseguirlo De primeras En el juego Y ya tenerlo Esto es un anillo Un anillo Un anillo implementado Para dar facilidad El tema Facilidad O dificultad De dar Soldado Lo vamos a ver Más detenidamente Ahora En una piedra Que hay al exterior De aquí Ya veréis Anillo Gato de plata Anillo de plata Que representa A un felino Saltando Reduce el daño De las caídas Cuenta la leyenda Que cuando los gatos Envejecen Se desarrolla una fuerza En su interior Que les permite Renacer como algo nuevo Atentos eh Cuenta la leyenda De que cuando los gatos Envejecen Se desarrolla una fuerza En su interior Que les permite Renacer como algo nuevo Hmm Veis que cuesta 13.400 almas Y eso es muy importante Porque Aquí hay una zona En Mayula A la que podemos acceder Teniendo este anillo También podemos acceder Con una escalera Lo explicará ahora Cierto personaje también Pero Cuesta tanto No precisamente Por el hecho De que sea un anillo Muy valioso Sino porque No han querido Que lo compremos De primeras No han querido Que accedamos A esa zona De primeras Sino mucho más avanzado El juego Y por eso le han puesto Este precio Anillo ojo rojo Tampoco tiene nada Un anillo maldito Con un ojo demoníaco Permite que el enemigo Te detecte más fácilmente Si quieres tranquilidad Nunca deberías haber Abandonado tu hogar Si quieres luchar Está bien Pero no es necesario Excederse Aquí tenemos La dificultad Y aquí La facilidad Como veis Cuestan Más o menos Lo mismo Y por último Porque realmente Este habrá que explicarlo También más adelante Anillo del nombre grabado Un anillo especial En el que puede grabarse El nombre de un dios Hace que resulte más fácil Conectar con los mundos De jugadores Que han elegido El mismo dios Es decir El mismo pacto La ruina de Drangleic Muestra su infinito Vestigio de dioses Ya desaparecidos O puede que sean Los mismos que los nuestros Solo que con nombres distintos Este anillo Fue muy necesario Porque en Dark Soulsul Era muy difícil Ayudarse De amigos Por el hecho De que aunque Estuviésemos en el mismo pacto Nunca funcionaba Del todo bien El tema de invocaciones Gracias a este anillo Todo eso se facilitó bastante Solo Se metió por eso Y le han dado Esta pequeña historia Para seguir recordándonos A Dark Soulsul Seguir recordándonos A aquellos dioses antiguos De los que ya no se habla Anillos susurros Este anillo Habrá que verlo Un poquito más detenidamente Cuando lleguemos A cierto NPC De hecho Está hecho precisamente Para un NPC El anillo que llevó Roy el explorador Un personaje que todavía No conocemos Permite oír la voz interior De enemigos cercanos Resulta útil Para localizar enemigos ocultos Y puede que también Para otros menesteres Es útil Si es cierto que es útil Porque El anillo emite un sonido Periódicamente Cuando hay enemigos alrededor Cuando acabamos con Todos los enemigos de alrededor Ya no hay sonido Nos sirve para Saber si nos queda Algún enemigo suelto o no Es útil Pero tampoco es Lo más útil del juego Y ya Por aquí Ya está Ahora Hueso del regreso Esto es interesante Un hueso de color blanco Ceniza Regresas a la última hoguera En la que descansaste Las hogueras arden Con los huesos De los no muertos Esto ya lo sabíamos Este hueso Que perteneció a alguien Que vio interrumpido Su viaje Tiene el poder De viajar a las hogueras Como si ansiara Proseguir con su inútil búsqueda Es decir Alguien que quiso Volver a la hoguera Y murió antes Y de sus huesos Pues Se quedó esto Hueso del regreso Pizarra prisma Nada No voy a liar Porque esto simplemente De hecho te lo hice La pizarra prisma No hace nada especial Pero si te sientes perdido Lo típico de señales Por si te pierdes En Dark Souls 2 Poco te vas a perder Así que Calavera seductora Tampoco Nada que contar No funciona con todos Los enemigos Pero si te sientes Nada Tampoco Y talismán de Lloyd Ya os he dicho antes Aquí Puede que se le haya ido La mano Por poner el nombre Pero tampoco Se nos habla Del padre Lloyd Entonces Como no se nos habla Directamente del Bueno Digamos que le han puesto Ese nombre Talismán de Lloyd Y han salido del paso Talismán usado Por los caballeros clérigos Bloquea la recuperación De Estus De un área limitada Se dice que los caballeros clérigos Usaban estos talismanes Para dar casa A seres no muertos Los caballeros clérigos Luchaban con orgullo Al bloquear la recuperación De los no muertos También podían luchar Con total impunidad Bueno Tiene su cierto sentido Los usaban Los no muertos Ya no podían usar Los Estus Para curarse Que lo haremos ahora Y ya podían luchar Con total impunidad Sabiendo que El enemigo no se iba a curar Bueno Pues eso es todo Vamos a seguir hablando Y vamos a ver Que nos tiene que contar Muy importante A ella le da igual Que todo esté ya A punto de derrumbarse Teniendo en cuenta Que por lo que Se nos ha comentado Esta gata Perdura en el tiempo Y ya vais viendo Que los nexos Con albina Son cada vez mayores Vale Mirad que importante esto Mirad que importante es esto Ella nos ha hablado De los cuatro grandes De los que ni siquiera Se puede saber su nombre Nos ha hablado De que son antiquísimos Y nosotros Conforme vayamos avanzando En el juego Si que los conoceremos Y sabremos su nombre Eso es así Muy importante Porque la gata No habla de los personajes De esos cuatro En si Como lo que vamos a conocer Es decir No habla de La pecadora perdida No habla de ella O del viejo rey de hierro No habla de él Habla de su alma Que ha trascendido En el tiempo Porque esos cuatro Vienen de una época Mucho Muy anterior Muy 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 anterior Hasta que llegamos ahora Y ya Vemos que Han tomado la forma De la pecadora perdida El viejo rey de hierro Etcétera No voy a decir más Para no spoilear demasiado Pero Ya conocéis Los que os habréis Pallado todo el juego Que esos cuatro Tienen su propio nombre Y Ella nos está hablando De que no se recuerda Su nombre Y de que son antiquísimos Luego nos habla De las cuatro grandes almas De tiempos pasados Y de nuevo Guiño guiño De nuevo Dark Souls 1 Ya sabéis quiénes son De hecho Y de ahí Que me quiera pasar el juego En un new game más uno Conseguiremos esas almas De los cuatro grandes Antiguos Y ya veréis Y ahí ya Explicaré un poco mejor Todo esto Pero Os hacéis una idea De que esta gata Tiene más tiempo Tiene más años De los que Cualquier persona Cualquier personaje De los que vamos a ver aquí Nos vuelvo a decir Que tenemos un olor Maravilloso Y que va mejorando Con el tiempo Dando a entender Que Nos vamos a ir haciendo fuertes Con el tiempo Conforme más Poder de alma Tengamos Mejor vamos a oler Para esta gata ¿Has hecho amigos Con el hombre Por el sea? Él ha perdido Todo Absolutamente Todo Lo único Que es bueno Ahora Es un poco Tidbits En covenants Covenants Es un tipo De Bueno Contract Y esto último Pero que va a saber una gata Bueno Nos ha hablado De un hombre Que lo ha perdido todo Iremos a hablar ahora con él Nos ofrece un contrato Muy bien Un pacto Esa última frase Que va a saber una gata Es la frase 100% Alvina 100% Alvina aparentaba Tener un conocimiento Mucho menor Del que Realmente tenía Recordáis que Ella podía viajar En línea temporal Podía ir al pasado Al futuro Y estar en el presente nuestro Sabía lo que nos esperaba Al igual que ella Al igual que Charlie ¿Veis a ver A esa roca Descubre En detrás De aquí Hace mucho tiempo Se llamaban Victor Stone Como me recuerdo Si deseas Que enfrentar Muchos desafíos Habrá Con la roca Aunque No Ahorita vamos a verla Y ya está Si Ya está Muy bien Vale Uno de los personajes Más importantes Por ahora Ya nos ha comentado Varias cosillas Tiene más que contarnos Pero será más adelante Es un problema Y lo sé Sé que es un fastidio Tener que ir siempre Con la frase de Ya lo iremos viendo Más adelante Pero es que esto es así Bueno Ya habéis visto Entonces ¿Sharkwar es Albina? A ver Obviamente Conociendo que Dark Souls 2 No quiere compartir Lore con Dark Souls 1 Por el hecho de que no esté Su creador detrás Pero vamos a hacernos La idea de que sí Vamos a hacernos de que Por todo lo que se nos dice Esta gata Trasciende en el tiempo Y dice la misma frase Y Nos comenta todo De igual forma Nos da la misma impresión De que es un personaje Que conoce más De lo que aparenta conocer Es Albina Seguramente Y con el paso De los años De estos miles de años Pues ha acabado Trascendiendo en esa forma De gato Diferente A como era Albina De regordetilla Básicamente es eso Bueno Vamos a ir a la roca esta Ya que nos ha hablado Y luego ya iremos A los dos últimos Diseñazo de niveles Que fijaros Que maravilla Aquí Lo que ya hemos leído Que han sido Huesos de regreso Bien Y este Es Una especie de Bueno Vamos a llamarla La roca Como la ha llamado la gata Piedra del vencedor Hacer juramento Esto te situará Frente a un arduo camino ¿Quieres unirte al juramento? Si ¿Estás preparado Para unirte a este juramento? Si ¿Unirte al juramento De la compañía de campeones? Si ¿Ves que se hace mucho hincapié? ¿De verdad quieres unirte? Porque Tabilla del campeón Ahora la leeremos Esto es una cosa Que quería Por lo que he cambiado personaje Eh Pero antes de nada Bueno Voy a leer La tabilla del campeón Si la tenemos por aquí Y ya está Objeto de juego multijugador Muestra los nombres De los campeones vencedores Del juramento De compañía de campeones Esta tablilla Tallada a partir De la piedra del vencedor Tiene grabados Los nombres de los guerreros Que ofrecieron mayor cantidad De piedras maravillosas A modo de epitafio Para honrar a sus vidas Bien No tiene nada de lore Lo que tiene esta piedra Es una mecánica ¿Vale? Eh En un principio Cuando se empezó A desarrollar Dark Souls 2 Esto lo cuento Para que no lo sepa Se habló Se comentó De ponerle Un modo de dificultad Fácil Para todo aquel Que se adentrase En la saga Solamente por Dark Souls 2 Y dejar el juego normal Pues con la dificultad Que ya había tenido Dark Souls 1 Demon's Souls La comunidad Se les echó encima Por esa noticia No querían De hecho La seña de entidad De la saga Souls Era la dificultad ¿Cómo se lo ibas a quitar? From se defendió Diciendo que no le iban a quitar Dificultad Simplemente le iban a añadir Otra dificultad Más baja Para todo aquel que quisiese Igualmente La comunidad Se les volvió a echar encima Y Acabaron por no ponerle Ese modo fácil Pero hicieron una cosa Que Apenas se dio cuenta La gente Pero la hicieron Y fue Bajar la dificultad general A todo el juego Muy poquito Pero se le bajó E implementarle Lo que estáis viendo Gema de vida Implementarle Muchísimos objetos De curación Bendición divina Ya estáis viendo El anillo que hemos visto El principio De que matando enemigos Recuperamos vida también De principio A principio Del juego Una cantidad De De detalles Que En lo oculto En la sombra Hacen al juego Más sencillo Más fácil ¿Vale? Si no fijaros Como eso lo cambiaron En los DLCs De Dark Souls 2 Cuando Nos adentremos En esos DLCs Veréis como la dificultad Aumenta Aumenta bastante O se nota un cambio Se nota Estando en el mismo New Game Que hagamos en el juego Y se nota Esa dificultad Cambiante Esa es la dificultad Que debería haber tenido El juego En un primer momento Pero se la bajaron Gracias a Enemigos Con un poquito menos de vida De lo que tenían pensado En un principio Enemigos Quitando un poquito menos De daño De lo que tenían En un principio E implementando Esta serie de Objetos Para hacernos La vida más sencilla Claro Al principio Con ese miedo De que la gente Se diese cuenta O que empezasen A decir Lo típico De Dark Souls 2 Ha perdido dificultad Con respecto a Dark Souls 1 Implementaron Esta piedra Para callar A esa gente O para contentar A esa gente ¿Qué quieres? ¿El juego difícil De verdad? Pues nada más Empezar En la primera zona En la zona hogar Que la vas a visitar Si o si Y va a ser Lo tienes que pasar Obligatoriamente Te vamos a poner La opción De poner al juego En modo difícil Lo que hace esta piedra Es que si nos unimos Al pacto como estamos Nos aumenta un new game Directamente Al juego que estamos usando Es decir Ahora mismo Estamos en un new game Cero Porque acabamos de empezar Con este personaje Pues como estamos unidos Al pacto Ahora mismo Todo el juego Está en un new game Más uno Los enemigos Quitan más vida Tienen más vida Es así Una implementación Como digo Para cubrirse O para curarse En salud De lo que pudiese Responder la comunidad Claro Tened en cuenta Que van a sacar Un juego Y no saben La respuesta Que va a tener la gente Pero si saben La respuesta Que han tenido Ante esa opción De ponerle El modo dificultad Sencillo Con esto Se curaban en salud Y de ahí Que se implementara Tanto el anillo Que habéis visto Para que los enemigos Nos detecten Más rápidamente Como esta piedra ¿Quieres dificultad? Aquí la tienes Al principio del juego No te quejes Porque está al principio Y puedes usarla Y ya está Es curioso Como se manejaron Al principio Los desarrolladores Con el tema De dificultades Y como Para intentar Contentar a toda la gente Porque con Dark Souls 2 El juego se Se hizo muy comercial Se expandió a todo el mundo Y claro Eres una compañía Y tienes Por un lado A la gente A la que has Llegado Gracias a tu dificultad Pero por otro lado Tienes una ingente Cantidad De personas Que se han hecho eco De lo famoso Que era Dark Souls 1 Y quiere probar el juego Pero a la mínima De que se lo pongas Muy difícil Lo van a dejar Porque les frustra Y claro Son ventas Que pierdes Y Front es una compañía Al fin y al cabo Y quiere vender Cuanto más mejor Por eso Estuvo peleando Una y otra vez Con Ponemos un modo Dificultad sencillo La comunidad Le dijo que Ni de eso nada Y aún así Volvieron a reincidir Diciendo Pero esto lo podéis utilizar Si queréis No es obligatorio Pero aún así La comunidad Dijo que nada Y optaron por eso Por De escondidas Bajar la dificultad Añadir objetos De curación Ya habéis visto Todas las cajas Que hubo con esto también Pero poner eso Para curarse en salud Para cubrirse las espaldas Bueno Tenemos la hoguera Vamos a ir viendo Como se llaman las hogueras Porque son Importante también Fuego lejano Es bastante importante Nos da Una pista De lo que pudo haber ocurrido En diferentes zonas Como vamos a ir viendo Bueno Allí tenemos una fortaleza Estáis viendo Iremos ahora Iremos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Como veis Diferentes casas derruidas Es lo único Que hay aquí Suficiente Para lo que quieren crear La atmósfera Que se quiere crear aquí Suficiente Bueno Por aquí No sé No me acuerdo Si había algún objeto Tenéis en cuenta Que son miles de objetos Miles de sí De cosas Las que hay en el juego Alma de soldado anónimo Y gema de vida Vale No vamos a leerlo Porque ya sabéis Un alma de un soldado anónimo Pin Ya está Con eso acabamos Y que vamos a hablar Con ese caballero Que lo ha perdido todo Según la gata Lo ha perdido todo Vamos a verlo ahora Y un gran monolito Este monolito Lo que hace es contarnos Todas las muertes Globales Que ha habido en Dark Souls 2 Fijaros la cantidad También si jugamos offline Nos cuenta Nuestras muertes Nos viene muy bien Si queremos Tener ese contador A ver Con cuantas muertes Llegamos a pasarnos el juego Y batir nuestro récord Siempre que Jugamos en modo offline Y aquí Tenemos Las letras están desgastadas Que resulta imposible Deerlas Esto es algo Que nunca entenderé Por qué lo han hecho así Había diferentes versiones Creo que la Alemana O portuguesa O algo así Del juego Si que se podían leer Y decía algo Como de que Este monumento Era Estaba Estaba diseñado Como para Honrar a los caídos En la batalla De los gigantes Algo por el estilo ¿Vale? Un monumento A la honra De los caídos Bien Por aquellos valiantes Que combatieron Contra los gigantes Es una historia Que veremos En el próximo episodio No iremos Mucho más lejos De ahí Porque ahora Nos adentraremos O porque En el siguiente episodio Nos adentraremos Justo en la zona De más Carga En cuanto al tema Gigantes Los gigantes Eran de una tierra Lejana Pero Aquí hubo alguien Que Que quiso ir a combatir Contra ellos Los gigantes Son una raza Que en todos los souls No es para nada Activa Siempre se mantienen En la sombra Y también Es una raza Que nunca busca La guerra Digamos Una raza Bastante pasiva Bastante pacífica Pacífica Bien Aquí Se fue Se cargó Contra su tierra Porque quisieron Algo Los gigantes Como represaria Se encaminaron Hacia Drangleic Y hubo una gran guerra Contra los gigantes Todos los que murieron En esa guerra Se les hizo Este monumento Para honrarlos A todos esos que murieron No a los gigantes A las personas A los habitantes De Drangleic Que lucharon En aquella batalla Y eso es una doble Moralidad enorme Porque ya digo Los gigantes Son una raza Pacífica Lo vais a ir viendo Pero los obligaron A luchar Y los obligaron A tomar venganza Contra Drangleic Vuelta al olor Este es Majula Es una especie De despedida Un lugar En el que la vida Es casi normal Y en Drangleic En estos días Hay muy pocos Vale Por ahora nada Os ha dicho Lo típico El olor Característico También Parece que lo huele Todo el mundo Y que Drangleic Es un lugar Bueno Ya habéis visto Solden Solden Es el caballero alicaído De Darzul 2 En todos los souls Hay un caballero alicaído Un caballero que el pobre Está en la ruina Y aquí tenemos a Solden Ya habéis visto No hay esperanza No hay esperanza Para avivar la llama No hay esperanza Para acabar con la maldición Vamos a hablar un poco más con él Que nos irá contando más cosillas ¿Sabes mucho sobre souls? Incluso no estoy certain Pero Estoy dicho Que la soul Es la esencia De la vida En el mismo Anything living Sentient O no Supposedly Has one What we call The curse Is traceable To the soul Do you see What that means To be alive To walk This earth That's the real curse Right there We Undead Will never die And that's Quite a predicament Really Y tienes razón Porque realmente Es una maldición El no poder morir Si lo pensáis bien Tened en cuenta que No es que seas inmortal Porque si Y tengas tu vida Y aunque te maten Vuelvas a resucitar Es que El 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 hombre En Dark Souls Va degenerándose Hasta convertirse En hueco Luego va perdiendo La conciencia Entonces no es nada Bueno El que cuando muera Vuelvas a resucitar No es nada bueno Realmente es una maldición Realmente There are four beings In this land With giant souls And wherever you go From here You'll sooner or later Come up against them Each has a powerful soul And a terrible curse If that frightens you Then you ought to just Give up right now Like I have Ya veis que Optimismo Nos da Nos habla de nuevo De los cuatro grandes Y que cada uno Tiene un alma poderosa Vuelvo a decir Lo que hemos visto En Conchar Cuar Que lo importante Es el alma No el cuerpo físico Y Que cada uno Tiene una maldición Que lo acompaña Iremos viendo también Cuando lleguemos A los diferentes grandes Que vamos a ir viendo Iremos viendo Cuál es su maldición O cuáles fueron Sus acciones Para acabar Como acaban Un Do you ever cry out For help The journey of an undead Is long And treacherous You'll face invaders From other worlds At every time If you need help Why not proclaim faith In the blue sentinels When you face danger The blue sentinels Will come to your aid ¿Un pacto? Pues claro que si Sello azul Hemos hecho Un juramento That is a wise decision People are weak But the blue sentinels Watch over us In their benevolence Let the sentinels Cradle you In their embrace El pacto Apóstoles azules Estos pueden recibir La ayuda De los dueños De otros mundos Lo que nos cuenta Simplemente es que Esto no De que no tiene una historia Detrás Eso es justo lo que nos cuenta Simplemente es una Es una humilde oración Un boca a boca Para ayudarse Amigos sin fronteras Si queréis llamarlo así Ya habéis visto Lo que nos aumenta La vida y tal Si 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 Nos está guiando ahora mismo, ¿vale? Nos está diciendo por dónde tenemos que ir Porque está claro que si nosotros somos nuevos aquí Llegamos a Mayula, no sabemos lo que hacer Aquí se nos abren muchos caminos Y es cierto, si nos abren unos 4 o 5 caminos No sabemos muy bien para dónde ir Así que él nos va a guiar Nos va a llevar a diferentes sitios O por lo menos nos va a dar un pequeño esquema Para que sepamos dónde tenemos que ir Vamos a seguir viendo ¿Veis? Segunda ubicación Aunque nos ha dicho que hay una puerta por aquí Medio cerrada y tal Como diciéndonos todavía no es el momento Y es aquel de allí ¿Veis como indirectamente nos sigue diciendo Por ahí se puede bajar Hay un camino Pero todavía no Esa de allí Vale Algo que ya sabemos desde el primer episodio Estas Estas Bien Aquí Se nos habla lo mismo que nos comentaba Soler en Dark Souls 1 Con la excusa de los mensajes De que El tiempo y el espacio en Dark Souls En la saga Souls Está distorsionado Hablando aquí en Dark Souls 2 Está distorsionado Esta es la gran carta a jugar de From Para explicarlo todo ¿Vale? Si hay algo que no entendáis Lo hizo la distorsión del tiempo y espacio Si hay algo que no debería estar en un sitio Es que hay una distorsión en el espacio y el tiempo Y ya está Y tan felices ¿Vale? Es Lo que hay que entender siempre Cuando algo no lo entendéis O no lo entendáis O no sepáis Por qué está en cierta ubicación O por qué enemigo Cierto enemigo Está en un sitio y no en otro O por qué debería estar muerto Pero sigue vivo Es porque hay diferentes planos Y el tiempo y espacio está distorsionado Y ya está Y ya está Y ya está Bueno ¿Qué prisa tenemos? Solden Como personaje en sí Sale incluso en un cómic Yo se llamaba Into the Light Creo Salía ahí Y hacía el mismo papel La misma función De caballero alicaído Que tenía miedo a adentrarse Pero estaba en una hoguera Claro Mientras que aquí está sentado en el monumento Y tal Poco más Lo importante de Solden Creo que es Que en sí Es un personaje tutorial Ya habéis visto Nos ha enseñado Qué son estos mensajes Las señales de invocación Nos ha dado incluso un pacto Para que nos ayuden En el caso de que nos invadan Nos ha hablado De para qué sirven las hogueras Para curarnos y tal Nos ha dado Unas nociones De por dónde ir Tírate por aquí Por el bosque de los gigantes Hay un camino por allí En un foso Pero todavía no es el momento Hay otro camino por allí Puedes ir a la torre de la llama de Heide Pero tampoco es el momento En fin Nos ha guiado Nos ha guiado y punto Para eso está el caballero alicaído Lo importante es Un objeto que dropea O que nos da Subiendo en el pacto Es un anillo de acero Pero como todavía No nos lo ha dado Y todavía no es el momento incluso Ese anillo Es el anillo Que nos habla un poco De Un viejo rey Del que ya no se conoce el nombre Y que al final resultó ser El El rey Rendal Aquel que se Se adentró En la fortaleza de Sen Junto a Tarkus Si os acordáis Del caballero de Berenic Pero por ahora Como si no hubiese dicho nada ¿Vale? Por ahora Y por último Para terminar ya Nos queda Nuestra amiga La Heraldo Esmeralda Por ahora la llamaremos Heraldo Esmeralda Porque no conocemos su nombre Y nos da esto Frasco de estos Por este punto también Y me he decidido A cambiar de personaje Em Vale Casi nada Bueno Nada más llegar a Mayula Se nos presenta La Heraldo Esmeralda Y nos habla de que Nosotros estamos destinados A ser el nuevo monarca Y de que vayamos Vayamos a conocer al rey Rendric Aquel que conoció la esencia O que descubrió la esencia Del alma Y que volvamos A traer a Drangleic A la grandeza De la que fue En tiempo pasado O sea ya se nos presenta aquí Esto como Vas a ser el nuevo monarca Ve a A conocer al rey Rendric Y nos dice algo muy importante Ella va a estar a nuestro lado siempre Y nos da El frasco de Estus Ella Tiene la capacidad De darnos Un Estus Ya lo leímos en el video anterior Pero bueno Vamos ahora Ahora es cuando toca Botella de cristal verde Verde Ojo eh De origen desconocido En Dark Souls 1 La traducción Creo que la original Se nos hablaban De que eran frascos De color verde esmeralda Y aquí Nuestra amiga Se llama la Heraldo Esmeralda Vamos a seguir leyendo Puede llenar la de Estus En una hoguera Y beber su contenido Para restablecer los puntos de salud Muy bien Nadie conoce la naturaleza Del vínculo Que existe entre los frascos de Estus Y las hogueras Que iluminan el mundo De los no muertos Pero eso apenas importa Pues todos los no muertos Conocen el valor De estos frascos Los frascos de Estus Se llenan Con el fuego De la hoguera Con el fuego De la hoguera Y eso es lo que A los no muertos A los marcados Con la maldición Les da vida El fuego Porque el fuego Es vida Ya nos ha dicho Que necesitamos poder Volvemos a lo mismo Esos cuatro Con nombre impronunciable Porque de nuevo Se habla de sus almas No se habla Del personaje en sí De esa Se le suele decir En la saga Saul Esa cáscara vacía Que es el cuerpo Vale Ya sabemos Y ahora podemos mejorar Estus Subir de nivel Y seguimos hablando Heraldo Esmeralda Subir de nivel Con ella Podemos subir de nivel O sea que ella Transforme Las almas En poder Y esto es algo Importante A saber Mucha gente lo sabe Pero mucha otra no Cuando ganamos almas Nosotros se las damos A la Heraldo Y lo que hace ella Es transformar Esas almas En poder Para hacernos más poderosos A nosotros Mucha gente cree Que lo que hace la Heraldo Es que se lleva Esas almas Para sí Para ella Y a nosotros A cambio Nos da Subida de atributos No es así La Heraldo No gana nada Con esto Simplemente Y transforma Esa alma En poder De ahí que La similitud De que cuanta más almas Más poder vas a tener La esencia de alma Quiere decir Que lo mismo Que he dicho antes El transformar El alma en poder Vale Se hace Pero nadie conoce Porque nadie Que conoce Que es realmente Un alma Pero aquí Hubo alguien Que sí Que se dio cuenta De lo que era La esencia de alma De lo que realmente Era un alma Los que llegan a Drang Lake Bien Creo que Mucha gente Nos habla De Sol Es curioso Pero Ser antiguo Ser antiguo Digo que es curioso Que mucha gente Habla de Sol Mucha gente Habla de este Caballero de Caído Porque en Dark Souls 1 Apenas Se comentaba Nada Del Caballero de Caído Del Santo Del Enlace Incluso en Demon's Souls Se le hacía alguna Que otra mención Pero muy poquito Mientras que aquí Mucha gente habla de él Y mucha gente Lo conoce Y también nos ha hablado De la gata Bueno No hace falta De explicar mucho más Es cierto Estamos corriendo Contra el tiempo Porque cuanto más pase Drang Lake Más va a caer En esa oscuridad Más no muertos Va a haber Y más posibilidades De que nosotros Acabemos huecos Vamos a tener Y atentos a esto Es algo curioso Bien Nunca están muertos Del todo Luego todos los personajes Que hemos ido viendo Todos los cuerpos Que hemos ido A los que le hemos ido Quitando objetos No están muertos Del todo Sigue estando en vivo Y otra cosa es que No todos Los no muertos Son huecos Pero todos los huecos Si han sido no muertos Esto es algo obvio Para ser hueco Para ser hueco Tienes que portar La señal del no muerto Luego has tenido que ser No muerto Si o si Pero tú como no muerto Tampoco tienes por qué ser un hueco Porque puedes tener Como nosotros Nosotros somos ahora mismo No muertos Pero no estamos huecos Porque seguimos teniendo Conciencia Seguimos teniendo conocimiento Al igual que Solden Al igual que El herrero aquel Y al igual que En cierta medida Mowglin Aunque Mowglin Ya está perdiendo Esa esencia Porque se olvida De cosas Vale Hay un personaje Concreto Que va a ser Lucatiel Que nos Muestra En primera plana Lo que va a ser Caer Presa de la maldición Y después Convertirse en un hueco Vamos a verlo Perfectamente Con ella Perfectamente Y ya está Bueno Nos ha hablado de un Fragmento de frasco de Aestus Que lo vamos a conseguir Ahora mismo Y con eso vamos a concluir El vídeo de hoy Bueno Como veis Muchísimo que contar Muchísimas historias De personajes que contar Ala Listo Ya habéis visto Este personaje No está muerto Ahora Fragmento de frasco de Aestus Y ahora es el momento De ver también esto Pero bueno Fragmento de frasco de Aestus El fragmento de un De un frasco de Aestus Los fragmentos están Implegnados de Aestus Introduce el fragmento En un frasco de Aestus Para incrementar sus usos Es decir Lo metes dentro Con los años Los huesos de infinitas almas Han podido descansar Tras beber el frasco original Y ahora permanece en este fragmento Vestigio y sus esperanzas y sueños Esto es un fragmento De un antiguo frasco de Aestus Que se acabó rompiendo La señal oscura Ahora es cuando toca Ya creo que Está todo para comentarlo Una señal maldita Vale La señal oscura Induce la muerte Y lleva al jugador A la última hoguera A la que descansó A costa de todas sus almas Algo que debas Para hacer reunir Todas las piezas Y darle cierta semejanza De conjunto Antes de que la voluntad De hacerlo Se desvanezca Esta es la señal Con la que es marcado Aquel Que se convierte ya Irremediablemente En un no muerto Y empieza ya Su lucha Su camino Para intentar conseguir El máximo de almas posibles Para no vaciarse Para no convertirse En hueco Esto da como resultado De que Los no muertos También tengan que matarse Entre ellos Porque si no Tarde o temprano Acabarán vaciándose Acabarán convirtiéndose En huecos Y ya Los huecos Al no tener conocimiento Seguirán matando A todo lo que se encuentren Porque necesitan Esas almas Es decir Voluntariamente O involuntariamente Cuando eres marcado Por la señal oscura Vas a tener que matar A gente Para hacerse con sus almas O vas a tener Vas a tener De alguna forma O de otra Tener que conseguir almas Ya sea De algún cuerpo Ya muerto O de gente viva Que tengas que matar Por eso es una maldición Vale Y ahora veis que aquí No tiene ninguna Animación Ni nada Se da a entender Que el heraldo Coge el fragmento Y hace otro Estus O lo mete Dentro del Estus No se sabe Por último Esto es difícil De hacer Pero me vais a permitir Que tarde un poquito Ahí está Un poquito a poco La heraldo esmeralda ¿Veis? Ahí se ve más o menos Un ojo lo tiene Medio morado Y otro Marrón Tiene Vale Una variación Que se llama Heterocromia O heterocromia No sé muy bien Dónde está el acento Me vais a perdonar No sé Creo que es heterocromia O heterocromia Bueno da igual Ya sabéis A lo que me refiero Ojos de diferente color Es curioso Eh ¿De qué sirve esto? De nada Pero fue un detallito Otro detallito De esos Ya veis Otro detallito A tener en cuenta Que no te sirve realmente Para nada de lore Pero Está ahí Bueno Aquí acabaríamos ya hoy Creo que Lo he visto todo Por lo menos de aquí Nos queda un personaje Más allá Pero lo veremos Cuando llegue el momento Y creo que lo veré Como el próximo episodio Debería ser un poquito Más cortito Vamos a ir A ver al nuevo personaje Ya allí Porque ya llevamos Una hora Y cinco minutos Y tampoco quiero hacer Capítulos Excesivamente largos Que ya con una hora Suficiente Volveremos ya con nuestra Personajilla de siempre ¿Vale? Y ya a partir de aquí Ya que lo hemos visto Todo como queríamos Que lo hubieseis Ya Vamos a continuar con ella Para el resto Espero que os haya gustado Espero que os hayáis Enterado de todo Y Y nada Nos vemos en el capítulo 3 Así que Hasta el capítulo 3 Adiós Adiós